¡Gol! 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 ¡Riva, arriba! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Golazo! 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 Porque el equipo tiene unos huevos enormes, pero lo que más tiene humildad es un grupo humano hermoso. La verdad que estas cosas no se dividen seguido. Y bueno, dejamos agradecerles a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a mis viejos, a mis abuelos, a mis hermanos que siempre están. Se lo dedico para ellos y toda la gente de River. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!